Bien, vamos a comenzar con una cápsula muy importante que es sobre un tema controversial que nos atañe a partir de este año para efectuar todo el procedimiento declaratorio para el 2021. Me refiero a los esquemas reportables que son la novedad para este 2020. No te despegues, que comiences tu programa Consejero Empresarial. Bien, como lo decían con antelación, el tema de los esquemas reportables, si bien es cierto desde el 8 de septiembre cuando fue presentada la iniciativa por parte del Ejecutivo Federal, pues obedece a la recomendación contenida en el plan número 12 de BEPS, que es el plan para evitar la erosión de las utilidades y traslado de utilidades más conocido en idioma inglés como The Base Erosion and Profit Shifting, emitidas estas recomendaciones por parte de la OCDE y por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Desarrollo Económico, perdón. Esto es muy importante porque es loable, porque al fin y al cabo el hecho de revelar y preventivamente asesores y contribuyentes dar a conocer una planeación o un tratamiento para un modelo de negocio en particular y posteriormente, en el discurso del tiempo, se nos asigne un número de identificación, aunque formalmente no es un acto declarativo, pero sí podemos salir más a ofrecer ese esquema a otros modelos similares en el mercado para poder simplificar o eficientar financier y fiscalmente sus cargas sin que se trate de una planeación fiscal agresiva, subrayo el tema. Lo preocupante que fue su redacción y es algo que, bueno, en el mes de octubre de 2019, cuando se fue el Parlamento Abierto, que se llevó a cabo en el Senado de la República, organizado por la senadora Minerva Hernández, donde participaron grandes ponentes, entre ellos destaco a nuestros queridos amigos, el licenciado Manuel Tron, el maestro Arturo Pérez Robles, el maestro Arturo Pueblita, el doctor Domingo Ruiz, entre otros. Cuando se tocó este tema en la mesa de debate, sí se tomó como lo propuso la OCDE, como una obediencia a la recomendación, para así cumplir, en definitiva, la mayor cabalidad con este plan de acción BEPS. Pero hay que tener mucha atención. Primero hagamos un breve recuento de esto. Este, en el año 2013, se presenta el primer reporte BEPS, donde se establece la posibilidad de, bueno, esta es el primer reporte de BEPS, y de ahí tomamos el número 12, que nos atañe, y bueno, de ahí es donde se establece un primer orden. Este plan se crea por los abusos que se han hecho de los convenios para evitar la doble imposición. Y abro un pequeño paréntesis. Hoy por hoy, no sé si es común escuchar este tipo de convenios, pero después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en el siglo XX, viene la reconstrucción económica, y posiblemente esa reconstrucción empiezan a surgir empresas que empiezan a obtener ingresos en diferentes países. Por ende, su fuente de riqueza podía y fue grabada por diversas jurisdicciones, lo que socavaba por completo las utilidades y la rentabilidad de estas empresas. La razón por la cual la entonces Liga de las Naciones, hoy mejor conocida como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, establece y crea el primer proyecto para acabar con este tipo de situaciones económicas que iban a afectar financieramente a las empresas. Posteriormente, la OCDE con el grupo G20, a partir del año de 1999, cuando se incorpora México, digo, México se incorpora en 1994, perdón, pero en el 2013 comienza este proyecto debido al abuso que existía por parte de las transnacionales, llámese Amazon, llámese Apple, llámese Google, llámese Facebook, llámese otras tantas. Estas son las más famosas, son las FAUR, que hay que tener mucho cuidado. Y mucha atención porque son casos públicos, por eso menciono sus nombres. De hecho, a mí me llamó mucho la atención y con esto voy a aperturar el tema del Plan de Acción Número 12 y lo que viene siendo las operaciones relevantes del artículo 31A del Código Fiscal de la Federación que antecede a esta reforma la razón de su existencia. Hay un video en YouTube donde me llamó mucho la atención la que en ese entonces era la presidenta del parlamento inglés, Margaret Hutch, llama a que se presente un representante de la compañía Amazon. ¿Esto debido a qué? Previamente se llevó a cabo, llamemos de una manera doméstica, una revisión o verificación de domicilio. Va a un edificio que nada corresponde para el nivel de multinacional. Todo esto, pues, por el pago de impuestos que estaba representando para Irlanda del Norte, que estaba apenas cerca del 2% del total de los ingresos. Y fue un tema que preocupó. Entonces fueron a verificar si no era una cuestión artificial en domicilio. Quien atendió no dio ni una palabra, razón por la que regresamos al parlamento y tiene sentado al Chief Community Manager de Amazon, quien en pocas palabras y parafraseándolo a muchas de las preguntas, decía, lo desconozco, nuestros asesores nos dijeron que era lo correcto. O además, nuestros asesores nos lo propusieron. O fue el camino que los asesores nos hicieron seguir. Y bueno, de ahí destaco que sí, la principal función de un asesor fiscal es guiar un modelo de negocio al mejor tratamiento tributario y especialmente al que le corresponde. Cuando hay una economía de opción y puede haber una elección, pues bueno, el asesor puede señalarle al empresario, tenemos este camino o este. Sí, hay uno muy bonito, pero hay que pagar cuota, es más caro. Hay uno más barato y está todo estartalado. Bien, pone ese ejemplo, licenciado Manuel Tron. No al caso, lo refiere a la cláusula general anti ilusión. Pero bueno, en este caso, pues la economía de opción. Tú eliges, pero los cambios pueden ser distintos, pero van a llegar al mismo punto, a tributar. Sin embargo, cuando distorsionas, ya estaríamos hablando de ya una simulación en primer orden, que ya estamos hablando de algo muy obvio, que incluso llega a los matices penales. Sin embargo, cuando los propios convenios para evitar la doble imposición se vuelven ese puente para cometer ese tipo de conductas, hay diversas planeaciones que llevan los nombres por la distinción de los estados o países que participan en este tipo de triangulaciones, que obviamente no lo hace el contribuyente. Lo hacen las firmas de contadores o abogados fiscalistas. Y esto pues llamó mucho la atención. El caso Amazon es uno. Hace un par de meses Apple está apelando en contra de la Unión Europea junto con Irlanda del Norte. Que bueno, pues sabemos que uno de nuestros presidentes que más daño nos hizo, digo, el anterior nos hizo mucho daño, pero en el crimen 1294 se le echaron las culpas y haciendo su lado de política, pues no en balde se fue a vivir a Irlanda del Norte. No fue por sus verdes prados y a criar ovejas. Había algo. Así como hay payas, está Irlanda del Norte, está Luxemburgo, están Países Bajos. Y total, podemos encontrar más, se está integrando como un nuevo paraíso fiscal, aunque no se reconozca la misma población que así lo sea el propio Ghana en África. Y estamos hablando que globalmente estamos con 70 países que se consideran paraísos fiscales. Pero bueno, para no desdiarme mucho, pues entonces para evitar este tipo de situaciones, ¿qué es lo que están formulando? Estos 15 planes de acción y este plan de acción número 12 es específicamente revelar los esquemas de planeación y entre paréntesis, pongámosle, agresivas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primeramente, el artículo 197, tomando un poco lo que viene siendo el objetivo y la parte de visión del plan de acción número 12, nos establece que, bueno, primeramente es vislumbrar el objetivo que hay que atacar, son las planeaciones fiscales. Segundo, subjetivo a los partícipes, tanto al contribuyente como al asesor fiscal. Por ello, existe la declaración por ambas partes. Establecer una declaración forzosa y por ende que también sea coercible o coercitiva a través de sanciones representativas para mitigar el empleo de estas planeaciones fiscales agresivas. Y, pues, eso lo vemos en el artículo 5. Y para determinados conductos no se genera cualquier tipo de planeación. Ya hay unas identificadas, es decir, nos vamos a unos números clausus que esos son los que tienen que ser. Sin embargo, pues la fracción 14 y la fracción creo que la sexta son temas que quedan abiertos a prácticas ya perfectamente identificadas, pero sobre todo a prácticas que tienen una mala redacción y pueden dar confusión o inclusive pueden quedar como conceptos o supuestos indeterminados lo que da incertidumbre jurídica. Y sobre todo, pues, están otros temas de que estamos sujetos a unas reglas y no unas reglas de carácter general, sino unas reglas intersecretariales que van a emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer el umbral mínimo mínimo, es decir, el mínimo umbral o el monto a partir del cual serán reportados estos esquemas, ya será a base de ingresos. Por eso señalaba mucho el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación respecto a las operaciones relevantes, donde da una serie de actos jurídicos que se tienen que reportar. Y estos, pues, son para partir para empresas de determinados ingresos. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de actos se pueden llevar a cabo planeaciones fiscales agresivas, es decir, préstamos con partes relacionadas. Sabemos que bien sea manipulando el capital o manipulando la tasa de interés se puede generar una deducción aquí en nuestro país que puede implicar desde una nula contribución en el país de mi parte relacionada o hasta una nula tributación. Entonces, de ahí que surgen pues esto de nuevo lo que viene siendo la capitalización delgada hace algunos años, que es la fracción 28 del artículo 28 y la fracción 32 reciente también de este año respecto a la no de usabilidad de intereses arriba de 20 millones de acuerdo a una fórmula que aquí les dejo el video. para que lo puedan para no desviarme y que tengan la oportunidad de escuchar mi explicación. Bueno, entonces, todo eso de las operaciones relevantes pues antecedió y se hablaba mucho que fue porque el dictamen pues se volvió opcional. El dictamen me refiero al del 32A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, la autoridad dejaba de obtener información que podía identificar este tipo de operaciones y en sustitución para dejarlo de manera obligatoria propone que se crea este 31A. Pues bueno, este plan de acción número 12 que está contenido en los artículos 197 al 202 del Código Fiscal que abre un nuevo título sexto respecto a los esquemas reportables pues bueno, ya nos abre ya de una manera muy precisa todo este tema. entonces hay que tener muy presente también otra cosa hay principios no solamente la visión hay que obtener una declaración hay que establecer una declaración obligatoria a tales sujetos por determinadas determinados actos no sino también la OCDE busca ser muy objetiva y muy clara en este tema ¿qué es lo que hace? finalmente te establece un principio muy claro debe haber precisión claridad y objetividad en lo que vas a pedir si ya tienes esa información no es necesario es la recomendación que dice no lo pidas entonces ahí es donde vienen algunos cuestionamientos si realmente lo que nos están pidiendo con estos con estos con estos con estos con estos supuestos del artículo 199 pues realmente se cumple además como se establece aquí te estaré ojeando un poquito lo que viene siendo el tema los conceptos ya ahondando ya en este esquema pues el artículo 197 ¿sí? establece la obligación a que los asesores fiscales estamos obligados a revelar determinados bueno textualmente cita los esquemas reportables generalizados o personalizados al igual así lo propone el plan de acción BEPS hacer una distinción de dos tipos de declaraciones ¿sí? cuando son planaciones como bien se dice generalizadas es decir se hace un modelo de planeación fiscal o de tratamiento para determinado modelo o modelos de negocio y esos son los que se comercializan o está aquel que llegas y en particular tiene una característica y solamente a esa persona es a la que se la vas a se la vas a proponer entonces son los esquemas personalizados el tema aquí es pues también el alcance de lo que es un asesor fiscal el asesor fiscal pues bueno puede ser cualquier persona física o moral ¿sí? con establecimiento con o sin establecimiento permanente en el país que lleva a cabo cualquiera de estas acciones que se involucra en el diseño comercialización organización implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable o a quien pone a disposición entre paréntesis cito personalmente los vendedores de estos servicios de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero bueno cuando sí cuando cuando intervienen varios asesores en la generación del esquema reportable bastará que uno de ellos este del presente ante su administración tributaria este su reporte para que se le asigne un número de identificación al esquema reportable y ese se los se los facilita o se los transfiera a los otros asesores para que se tenga cubierta esta obligación por otros asesores nos establece también que bueno tiene que ser este dentro de los 30 días a partir de que si es de los generalizados a partir de que se pone por primera ocasión a disposición o a conocimiento del esquema esto da mucho que hablar porque que se entiende a conocimiento sí claro tiene que estar tiene que estar acompañado que se propone el esquema para comercializar si hablamos de alguna una clase un video informativo o formativo pues no se está comercializando nada se está explicando un tratamiento a título personal pero cuando ya lleva este adjunto la comercialización de ese esquema pues bueno a partir de ese momento cuentan 30 días para que el asesor presente este el reporte del esquema si no una vez que lo haga va a quedar se le va a asignar un número y ese número se presentará en cada declaración de cada contribuyente que lo haya adquirido y el asesor tendrá que dar aviso cuánta cuántos utilizaron ese número de esquema reportable de manera general así lo voy a explicar en ese inter la autoridad tiene 30 días digo te puede requerir la autoridad para que en 30 días proporciones más información sobre el tipo de esquema o bien si no lo hace y tú modificas en algo el esquema tendrás 20 días para darle a conocer esa modificación aquí los temas preocupantes probablemente son las sanciones con los nuevos artículos 82 pues establecen sanciones que pueden ir desde los 40 mil pesos hasta los 20 millones de pesos por no presentar un esquema reportable ese es el tema que yo creo que más preocupa entonces pues bueno ya hablamos de los conceptos bueno qué es lo que debemos de tener presente que pues estamos en espera pues que nos dé algunas reglas servicio de emisión tributaria y por otro lado las reglas intersecretariales que emita la Secretaría de Hacienda que este último es el que establecerá el monto insisto y el tema y el tema es este pues bueno estamos hablando que es una cláusula habilitante y tratar de buscar una ilegalidad este o un quebrantamiento al principio de reserva de ley habría que ser discutido mis amigos expertos en amparo serían este los ideales para poder dar un planteamiento en esto bueno cuando yo cuando yo realice el procedimiento de dar el aviso si tenemos que dar los siguientes datos bueno antes que esto perdón los contribuyentes solo se encuentran obligados a revelar los esquemas bajo los siguientes casos y voy a destacar uno solo para que se den cuenta dice cuando el asesor no le proporciona el número de identificación del esquema reportable entonces ahí se le pasa la obligación de revelación o de velamiento del esquema al contribuyente uno más para que que quede que quede hasta donde en donde participa y todo esto todo esto está en artículo 198 la fracción quinta dice cuando exista un impedimento legal para que el asesor revele el esquema reportable podrá ser un tema contractual podrá ser alguna otra imposibilidad legal de su país porque recuerden que pueden ser asesores sin establecimiento permanente entonces habrá que habrá que analizarlo entonces hay que tener mucho cuidado también los contribuyentes o cuando somos asesores de cumplimiento y no planeadores bueno si llegan a implementar algo así pues asesor usar nuestro contribuyente para que déjame al cumplimiento de presentar el reporte o el develamiento del reporte del esquema del esquema de planeación ahora el artículo 199 vamos a citar algunos casos que son los los supuestos si son 14 fracciones que nos establecen los esquemas a reportar la fracción primera bueno cualquier tipo de planeación que conlleve y casi y más bien y todas son de resultado obviamente en dos aspectos el resultado de opacidad de información fiscal y otra el resultado de un beneficio o disminución o diferimiento de impuestos si entonces estamos hablando de conductas de resultado si la conducta no da estos resultados o el acto más bien no de estos resultados bueno no estemos ante estos supuestos hay que tener mucho cuidado en él digo hay que tener mucha atención también para tampoco hogar porque la importancia de que determine un rango o un importe para que la autoridad obligue a este develamiento de planeaciones pues también implica menos carga de trabajo para la autoridad y pues obviamente con menos carga van a ser más eficientes y aquellos obligados tendrán certeza jurídica y los no obligados también y por otro lado con una carga tremenda pues va a ser una completa incertidumbre para todos bueno entonces la primera de la fracción primera puede estarse cualquier mecanismo que emplees ya sea creando unidades económicas contratos y decomisos trust o el empleo de entidades transparentes tu único objetivo para no proporcionar o caer en los supuestos de intercambio tratar de evitar caer en algún en algún supuesto para que puedas formar parte del intercambio de información fiscal de una jurisdicción hacia hacia nuestro país si la fracción 2 bueno pues te habla que cualquier cosa que tiene tenga que ver con el artículo 4b de la ley de impuestos sobre la renta respecto al tratamiento hablando tanto de opacidad como de beneficio de los regímenes fiscales preferentes como refifres si y respecto a las empresas multinacionales obviamente no también pues cualquier acto que implique la transmisión de las pérdidas fiscales es la fracción tercera la fracción cuarta estaríamos hablando de partidas no deducibles cuando no son los que sean en términos del artículo 28 es decir aquellas que no están en este precepto sin embargo pues no tienen procedencia de deducción si en la fracción quinta yo estoy comparando traigo aquí un comparativo de la iniciativa y del texto si este vámonos a la fracción la que me llama más la atención es la fracción sexta si sexta la fracción sexta involucra operaciones entre partes relaciones en las cuales inciso a se transmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las guías emitidas por la OVDE obviamente sobre precio de transferencia para empresas multinacionales nos establece en el inciso b se ven a cabo reestructuraciones empresariales en las cuales no hay una contraprestación por la transferencia de activos funciones y riesgos o cuando como resultado de dicha reestructuración los contribuyentes reduzcan su utilidad de operación en más de un 20% c se transmitan o se consideran el uso de gozo temporal de bienes sin contraprestación a cambio no existan comparables fiables por ser operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos y inciso e se utiliza un régimen de protección unilateral concedidos en términos de la legislación extranjera en conformidad con las guías sobre precio de transferencias también otro tema es la fracción octava de este mismo artículo 199 nos dice involucre la transmisión de un activo de precio total o parcialmente que permita su depreciación por otra parte relacionada habrá que tener mucha atención cuando involucra mecanismos híbridos definida conformidad con la fracción 23 del artículo 28 a que se refiere con los mecanismos híbridos generar instrumentos que permitan que el contribuyente mexicano tenga una una reducción que para mi parte relacionada o para su parte relacionada en el extranjero no le genera una acumulación tal cual lo establece la fracción 23 de una manera muy resumida esas son esas prácticas fiscales si además que es lo que tenemos que tener aquí en cuenta estoy viendo lo subrayado ya hablamos del procedimiento tenemos que irnos al artículo 201 párrafos tercero y cuarto lo que mencionaba de los 30 días a partir de que se pone a disposición del contribuyente si es del cliente si es un esquema personalizado y si es para comercializar a partir que se pone a disposición o conocimiento de todos si son 30 días para presentarlos este la multa pues por el cumplimiento de esto está en el artículo 82 bueno y hay que tener presente estos alcances de multa algo importante para cerrar esto pues finalmente lo que les decía el artículo 202 establece si que se tiene que que determinar primeramente la propia autoridad dice sabes que esto no significa que genere un antecedente para una investigación fiscal pues obviamente pues no hay una vinculación simplemente se le manda para identificar posteriormente podrá suceder claro que podrá suceder pero aquí es muy claro la autoridad esto va puede aplicar tanto autoridades como particulares digo particulares como asesores fiscales bueno es importante ya para ir cerrando bueno tendrá que establecerse obviamente el procedimiento como ya lo he insistido con esos 30 días al cual la autoridad emitirá se le asignará un número al esquema más no es un insisto no es un acto declarativo pero cuando menos tenemos eso lo que decía la otra característica pues muy importante que establece el 201 pues bueno no hay antecedentes para no generar antecedentes para una investigación bueno eso estará en verse no lo sabría con certeza o pronosticar o asegurar pero bueno dice mi madre piensa mal y acertarás entonces así lo dejamos ese número este podrá ser y debe ser empleado por parte del asesor fiscal para proporcionar ese número a cada uno de los contribuyentes que le ofrezca o utilicen estos esquemas ya lo habíamos platicado entonces hay que tener mucho cuidado digo es un tema que voy a ir ahondando más sobre todo en los supuestos porque un tema largo quise hacer una un video corto ahorita estoy viendo que ya voy sobre los 30 minutos y pero ayer me quedé con un mal sabor de boca por el streaming que generé una práctica todavía de los equipos que estamos empleando pero pues bueno quería dejar un poquito más en claro cuál es el alcance de todo esto hay que tomar en cuenta que las operaciones que hasta el momento se manejan que van a ser las declaradas o los esquemas los que se están llevando a cabo en 2020 que vamos a declarar el próximo febrero de 2021 por ello la apuración de que ya salgan las reglas por poder identificar y poder comenzar a saber si y sobre todo informar se nos vino esta emergencia sanitaria que puede ser parte de este retraso pero bueno ya estamos en el último cuatrimestre de este 2020 y habrá que esperar por eso ya la PRODECON también impulsa mucho al SAT para que ya se emitan pero les recuerdo son dos cosas una son las reglas de carácter general por parte del SAT para el procedimiento y otra es para establecer el umbral mínimo para no informar pero eso lo tiene que hacer la Secretaría de Hacienda por un acuerdo intersecretarial son dos cosas que estamos esperando entonces pues bueno hay que estar hay que estar atentos es un tema que bueno ya finalmente hay una obra de Thomson Reuters la cual estuve consultando para todo para este este video que pues no tengo no puedo dejar a un lado de anunciarlo sobre los esquemas reportables chequen es una obra práctica didáctica y creo que vale la pena para no estar con puros artículos o columnas formando nuestras ideas es muy atinado en la obra bien pues con esto simplemente pues reitero el agradecimiento a aquellos que tuvieron se dieron el tiempo de escucharme ahora si tengo que precisar a mi punto de vista de lo que son los esquemas reportables digo sin broma obviamente esto da mucho que puede abrir este tipo de situaciones sensibles hacia los derechos humanos que obviamente no soy experto pero pues si apertura a una situación de quebrantamiento de la de la libertad del ejercicio profesional ejercicio del trabajo entonces yo me reservo no puedo opinar no es mi área pero bueno hay que tener mucho cuidado con esto y pues síganos ya saben en redes sociales en facebook estamos como RCE Consejero Empresarial que es la fanpage de la revista Consejero Empresarial en youtube estamos como Consejero Empresarial TV o como Coen TV finalmente escúchenos en los podcasts estamos en la mayoría de los sistemas sistemas que son iVox para Android iTunes y Spotify entonces finalmente reitero gracias fue complicado el tema pues bueno mi labor aquí termina ya saben me despido mi nombre Adrián Paredes y ya saben síguenos en redes sociales si no vamos por ustedes nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.